Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, viendo esto, que ayer tuvo un escándalo cuando decidieron levantar abruptamente la Comisión de Juicio Político, porque ya se sabía, como se los dije yo de un principio, muchos están haciendo esto, pero saben que es el camino a la nada, porque las causas, tanto la causa del Consejo de la Magistratura, como el caso Muña, el famoso 2x1, o el caso vinculado con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, se está hablando del contenido de las sentencias, y ahí no hay mal desempeño, siempre existen remedios judiciales, incluso ante la Corte existe la posibilidad de recurrir por los tratados internacionales a la jurisdicción, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Contanos un poquito cómo estás viendo vos todo esto. Bueno, lo veo con mucha pena, con mucha preocupación, y con muchas cosas para explicar sobre temas que uno está todo el día, y sin embargo, obviamente la gente común, aún la imagen formal, etc., no está pendiente de estas cuestiones horribles, por lo tanto hace que puedan ocurrir, porque si hubiera más control social, digamos, sobre algunas actividades, yo te escuchaba recién en la introducción, más allá de lo que uno ve en la acusación del juicio político, con la cual es integrante de la Corte, que yo no me escondo detrás de nadie, para decir que a mí me parece humildemente un mamarracho, y puedo justificar por qué, y otro tener otra opinión, digamos, no creo que eso ninguno nos convierta en delincuente de ninguna índole. Pero vos estás contando que vos asistís a esas reuniones los martes de la Comisión, y hubo tramos en los que el diputado Taylade arrimó y presentó información que posiblemente pueda estar inspirada en acciones de espionaje ilegal. Sí, tal cual, tal cual, incluso más, Leopoldo Morón, la Comisión de Inteligencia, de los servicios de inteligencia, la bicameral, realmente ha traído a veces información que solamente se podía acceder a esas conversaciones si alguien había interceptado de manera ilegal, bueno, sabés el caso de Elías Núñez Piñeiro. Piñeiro, es hacer remisiones, sí. Por eso, a partir de ahí, ninguno, y cuando uno ve la lista, ninguno de nosotros puede estar ya tranquilo, más de mil y pico de personas que están siendo investigadas, aún de su propio espacio, o sea que la desconfianza es absoluta. Vos este tema lo has estudiado mucho y me gustaría que nos explicaras un poquito. Bueno, desgraciadamente, vos sabés que es recurrente la cantidad de casos que van sucediendo, o sea, a través de los años en los que se detectan organizaciones que se dedican a espionaje ilegal. En general, son organizaciones que tienen alguna vinculación con organismos oficiales, digamos, del Estado. Vos sabés que está la Agencia Federal de Inteligencia, depende de la presidencia de la Nación, y después hay divisiones de inteligencia, departamento de inteligencia, en las fuerzas federales, en la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y también en cada una de las policías provinciales. Hay una más, que en mi libro, en Espiado, yo le dedicaba casi un capítulo, que fue desarmada por este gobierno, que es la inteligencia penitenciaria. Mirá cómo nos va por no tener inteligencia penitenciaria. Primera cosa, porque siempre está ese prejuicio kirchnerista de que cualquier cosa que vuela a seguridad es contra el ciudadano y a favor de algún poderoso. Un prejuicio que descuida dos puntas. La primera, cuando no hay inteligencia penitenciaria, mirá las cosas que suceden desde la cárcel, con los narcotraficantes, con los delincuentes con teléfono, haciendo delitos como si estuvieran más cómodos que afuera, sin que nadie ni siquiera los detecte. Ya no digamos que los reprima o que los vigile, que los detecte. Y segundo, sacás todo ese prejuicio y lo que queda es que los que hacen inteligencia ilegal, es decir, acciones de acopio, análisis, organización y embalaje, digamos, de datos privados, datos personales, sino que es judicial. Eso es inteligencia. Esa es la segunda ley. Lo que se está violando en esta causa empezó investigando los hackeos a dos camaristas federales y a dos jueces de la corte y después tirando de ese hilo se encontraron un montón de otras cosas. Justamente es esto, carpetas y archivos con datos, imágenes de todo tipo, de personalidades, sobre todo de la justicia, bueno, también de la política y del periodismo. La obsesión que tiene el kirchnerismo es con la justicia. Y por eso no podemos dejar de explicar la importancia que tienen los contactos y los diálogos que se han detectado con Rodolfo Taylade, de este espía detenido, que se llama Ariel Sancheta, ex policía federal. ¿Por qué? Porque Taylade está en el corazón de eso. Como vos decías, Taylade integró la Agencia Federal de Inteligencia cuando la crearon, cuando se transformó la Secretaría de Inteligencia en la Agencia Federal de Inteligencia, último año del gobierno de Cristina Kirchner, cuando sacan a los señores Ica Suriaga y Bercher, los desplazan y desplazan a Jaime Fiuso, el poderoso agente de PIA, intervienen la Secretaría de Inteligencia, cambiándole el nombre por Agencia Federal de Inteligencia, con Oscar Parrilli, Cristina Kirchner, puro secretario de Cristina, Juan Martín Mena, hoy viceministro de Justicia, inteligencia y justicia, siempre la misma cosa, ¿no? Y ponen en el lugar de este uso a un señor Rodolfo Taylade. Después de esa función en el año 2015, pierde el gobierno de Cristina, gana, cambiemos, en el retorno del kirchnerismo al poder, Taylade ocupa tres lugares claves, como diputado de la Nación, está en la Comisión de Juicio Político, como vos lo ves todos los martes, está en la Comisión de Seguimiento de los organismos de inteligencia, igual que Leopoldo Moró, que también está de juicio político, y también es representante en el Consejo de la Magistratura. Otra vez, justicia, inteligencia. Entonces, cualquier intercambio de una espida con el señor Taylade, tiene una importancia institucional, esto no es que, bueno, le traían información, qué sé yo, cosas privadas, cosas de ellos, que hagan lo que quieran, y se está usando, por eso es muy importante lo que yo te acabo de escuchar a vos, datos cuyo origen difícilmente puede hacer otro que algún tipo de operación de inteligencia en el marco de un juicio político a los cuatro integrantes del máximo tribunal del país, es gravísimo. Sí, esto está claramente, yo también lo decía en la décima casa hasta escuchar, está destinado claramente a blindar a Cristina respecto de las causas que van a llegar a la corte y que evidentemente... Ese es el objetivo. Claro. Es el objetivo. Es el objetivo. Se intentó por otras vías, Jorge, vos lo sabés. Sí. El objetivo se buscó por otros caminos, reformando la justicia, la comisión veral, presionando los jueces y fiscales con la con la jubilación, ¿te acordás? Que le iban a bajar la jubilación, entonces se retiraban, trataron de bajar a toda la cantidad posible, con el procurador Eduardo Casal. Le hicieron cualquier... Le hicieron cualquier cosa, las cosas personales, no pudieron, entonces esto va en una secuencia, no es un hecho aislado, no es un hecho aislado. Como bien dijiste, parte de los ítems acusatorios contra los jueces de la corte son sus sentencias, por lo cual ningún juez puede ser ni siquiera analizado. Claro, pero además en todos los casos, la del Consejo de la Magistratura es porque ponen, como le dan un plazo al Congreso para que el Congreso sancione una ley del Consejo de la Magistratura y terminar con esta suerte de dimes y diretes que hubo, dice, si no, entra en actividad, recupera su peso, recupera su aplicación. la ley anterior que era una ley buenísima y esa ley establecía que el presidente era el presidente de la Corte Suprema, ahora de seguida empiezan, buscan embarrar la cancha. Vos recién dijiste lo que es muy importante que la gente lo sepa, eliminaron la posibilidad de hacer inteligencia en las cárceles y esto tiene un sello que es la señora que maneja hoy el servicio penitenciario de la señora Garrigosa de Rébori, justicia legítima. Ex jueza, otra vez. Ex jueza, otra vez. inteligencia. Entonces, hay un patrón, es inevitable, yo quiero, por ahí soy muy puntilloso, Jorge, voy a decirme si estoy dando mucha información, pero las cosas que uno concluye, equivocado o no, parten de datos concretos. Si yo veo que siempre están vinculadas cosas que deberían estar alejadas, lo dije, lo escribí todas las veces que pude, y otra vez, y otra que fue interventora de la Ciencia de Inteligencia, una ex fiscal, Cristina Camaño. Cristina Camaño, Otra vez, justicia, inteligencia, mezclado. ¿Qué hacemos con eso? Sí, realmente es preocupante y yo espero que el próximo gobierno, espero que el próximo gobierno si no es el de masa, porque hoy la opción es una opción de hierro, o sea, no está mi candidata, quedó afuera de la línea de partida. Entonces, la opción es entre uno y otro, y si en el tema justicia seguimos por el mismo sendero, vamos a ir cada vez de mal en peor. Cuando le preguntan a Massa si él sabe cómo actuaría en el tema del juicio político, dice que lo ignora, es tomar el pelo a la gente, es mentir, está bien, Massa es un mentiroso con tu masa. Vos sabés que hay dos miembros de la comisión de juicio político que es la Massa y sin cuyos votos no podría aprobarse nada en esa comisión. Entonces, acá hay un compromiso personal de Sergio Massa en esto. Y te agrego más, había una diputada de Santa Fe que respondía a Massa, Vanessa Mazzetani, me consta, Vanessa me dijo no, yo en esto no entro y a raíz de eso entró otra chica que se llama Morán en su lugar porque Vanessa Mazzetani pese a que pertenece al Frente Renovador dijo no, yo en este cocoliche no entro porque esto es una cosa que están armando causas para destronar a los ministros de la corte. Cuando desahe. Claro, por eso esto no es político, no hay que dejar que uno quede envuelto en bueno, son cosas de la política, no señor, porque esto es más grave, esto es institucional. Acá nos va a nosotros. Van a tener divergencias políticas para decir bueno, como esta diputada que vos mencionás, que digamos yo a esto no, no la acompaño, soy peronista, soy renovadora, lo que sea, pero acá no, esto no me subo. Claudio, y además se nos va la posibilidad a nosotros de que mañana porque nos nos condenen por el delito de opinión tanto a políticos como a periodistas porque es así. Hoy a mí me ha llegado la información que Agustín Rossi ya está trabajando en una ley de medios y vos cuando lo ves como reaccionó ayer en el programa de Cadena 3, el programa que me llevaba antes de María Pereira y cuando lo ves como reaccionó como a Jul y cuando lo ves que se pone en una situación súper violenta en masa, a mí que no me digan, el otro puede ser también que sea un poco violento pero este tipo de una manera que le dice usted me está condicionando la pregunta, o sea, vos le tenés que preguntar a él como él quiere y vos sabés que yo soy... Y él contesta lo que quiere que es nuestro trabajo de la gente que pregunta y nos responda, pregunta que tengan un interés porque representamos la opinión pública pero si yo pregunto una cosa y me contestan otra y yo no hago nada estoy fallando profesionalmente o cualquiera de mis colegas es así, estamos obligados a buscar eso que por supuesto después el entrevistado pregunte lo que quiera conteste, perdón, lo que quiera pero respecto de esa pregunta no conteste lo que quiera en cualquier tema porque si no es un discurso es una propaganda y nosotros no estamos para hacer propaganda o para acompañar la propaganda de los políticos no es nuestro trabajo que haga un spot y ahí hace la propaganda que quiere en una entrevista no es eso Seguro Bueno, muchísimas gracias Claudio y realmente te vamos a tener permanentemente preguntándote estos temas porque vos siempre has sido muy valiente cuando hubo que denunciar al poder cuando hubo que denunciar también todas estas cuestiones que se vinculan no nos olvidemos nunca que se vinculan también con la muerte del fiscal Alberto Natalio Orisman ¿no? Sin duda Gracias a vos Jorge No, gracias Claudio querido un abrazo Hasta luego, gracias Chao, buenas tardes Y se acaba de sumar y Adiós Adiós